Hola chicos, buenos días. Lo que voy a hacer ahorita, yo ya desayuné y todo, entonces lo que voy a querer hacer ahorita es envolver todos los regalitos que compramos, entonces para ponerlos aquí en el pinito, nada más que les quería mostrar mi outfit. El outfit del día de hoy me gustó bastante porque se siente como bien cómodo, miren, déjeme enseñártelos. Miren, este es el outfit del día de hoy, ya tenía bastante que no me ponía este suetercito con este pantalón, viene en conjunto, es el pantalón con el suetercito, este es de Walmart, es de, la marca es de Fruit of the Loom y es súper súper cómodo, miren, es suavecito, creo que es en medida small, pero es de hombre, es talla de hombre. Me gusta mucho porque es súper cómodo, miren, este está, pero está súper súper suavecito, a mí me gusta bastante este porque se siente bien suavecita la, la, ¿cómo se dice? La tela. Y sí, eso es lo que traigo y traigo obviamente mis chanclitas y ya. Ah, y mi maquillaje del día de hoy es diferente, hoy lo que hice, como ayer me puse pestañas, me quise poner también pestañas el día de hoy y me gusta mucho cómo se ve la combinación de este labial con este. El labial que tengo, déjenme enseñárselos. Ay chicos, estaba busque, busque labial y no lo encontraba, entonces hasta ahorita lo pude encontrar, entonces me lo había puesto hace ratito que me maquillé, entonces se me hizo raro que no lo encontraba, pero es que no lo puse en la misma bolsita que siempre lo pongo. Pero es este de la marca Sephora, este labial me gusta bastante, nada más que este no es como el otro que no se quita para nada, este sí se quita cuando comes, como que se quita de aquí, de aquí adentro, pero este es en el número 91. Es el número 91 y es de la marca Sephora. Y a mí me gustan mucho estos labiales, tengo diferentes colores en estos y a mí me gustan colores así como fuertes y el día de hoy es así, me gusta como se ve la combinación del suéter así sencillo con un pop of color. Miren. Miren. Miren chicos, después de hacer los regalos, lo que hicimos, nos vinimos aquí al rancho con mis papis, mi papi y mi mami, mi hermana y mi sobrino. Y mi papi está haciendo un ¿qué papi? Un brisket. Un brisket que va a estar para mañana. Un pedacito de carne, pequeño. Y alright, está bien grandotote. Mirenlo. Wow. Y todavía no llega la Navidad, eh. Ya mero, en unos días. Miren. Miren. Listo. Wow, papi. Miren, este es el smoker de mi dad. Tiene dos. Nada más que hoy lo puso en este. Y va a estar para tomorrow. ¿Verdad, papi? Uh-huh. Tienes horas, tiene que estar ahí. ¿Diez horas? Uh-huh. Good job. ¿Cerrarlo? ¿Ya le vas a cerrarlo? Espérame, es que yo quiero grabar. Ok. Ok, chicos, miren. Ya mi papi cerró aquí. Nada más que no lo pude grabar porque mi mami estaba grabando, creo que como un tutorial, cómo hace mi papi esto. Así es que aquí les dejo el canal de mi mami para que vean cómo es que mi papi prepara el brisket. Lo prepara súper fácil, chicos. Súper, súper fácil. Así es que, ya ven, miren. Ya nada más está saliendo todo el humito. Y pues se va a hacer con puro humo, básicamente. Ya mañana les enseño cómo quedó, ¿ok? ¿Qué dices, Dad? Yo soy el cocinero, miren, aquí estoy enseñándole cómo hago el brisket. Está bien pesada esta tapa. Miren, aquí está. Aquí está el bebé. Mira. Así es como se ve ahorita. Ya en la mañana vamos a ver cómo esto se ve. Mira, a pura base de humo se va a cocinar durante 10 horas. ¿10 horas? Sí. Oh, sí. Esta es la chimenea, tiene que tener lumbre todo el tiempo, leña, pero tenemos que cerrarla para que tenga, que tenga humo, para que se afogue y no tenga llama de la lumbre. No. Pura base de humo. Sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Humo. Al smog, como en... Acá en Estados Unidos. Sí. Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está aquí? Sí. ¿Dónde está aquí? No, mi amor, sí. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Mira, la bella. ¡Dónde está aquí! ¡Dónde está aquí! Esos ya están, ¿verdad? No, le falta un poquito más. Miren, chicos, estamos haciendo pollo. Pechuga. Oh, pechuga de pollo. Y pierna de pollo. ¿Y qué más? Alitas. Alitas. Alúzala ahí, ¿sabes con la alúz? Miren, vamos a hacer alitas. Bueno, ya hicimos alitas. Y estas pechugas de pollo. Qué rico. Y estamos en la lumbre. Esta ya está, un poquito más. ¿Quieres por quiera probar? ¿Le agarra un plazo? A ver. Dame los poquitos. Por favor. Ahí está. Esta se debe volar porque está... ¿Más? Un poquitito más. Ok. Solo es un poquitito más. Esta sí, yo sé que esta sí. Y esta también, pero esta... Esta sí. Esta está delgadita. Esta es pura pechuga. Esta es pura pollo. Esta es pura pollo. ¿Qué te dice? Mira. Aquí está el baby. A ver, papi. A ver si es cierto. Los recetados. La primera impresión, a ver si es cierto. Oh, my God. Ahí está el cuchillo, amor. Ahí está. Mira, aquí están los tenedores. Vamos a ver dónde tiene su corte. Mira. Ahí es el corte, ¿o qué? Creo que sí. Así es. Pues arrimen platos, amor. Sí, ¿verdad? Mira. No sé. ¿Sí es el corte? Chécale. Sí, sí es. Así. No, pues ahí quedó. Mira, pues chérrale, papi. Mmm. ¿Quién dijo yo? Yo. Todos. Arrimen su plato. Pues aquí está este y aquí hay más de estos desechables. Ah, ok. Qué mamá, aquí hay otro. Dale, dale. Mente, amigo. ¡Ay, cuento! ¡Venga! ¡Ay, cuento! ¡Ay, cuento! ¡Ay, cuento! Me salió todo el juguito ahí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo le está saliendo todo el jugo? ¡Guau! ¡Qué rico! De película. A ver, amor. Mira, ¿quién dijo yo? Chicos, ya acabamos de comer y ya estuvimos aquí nada más platicando. Y miren, les voy a enseñar. Están cortando ya todas las cosas que estaban en el laguito. Porque ya teníamos mucho tiempo que no lo habíamos hecho nada ahí. Entonces, espero y que me puedan escuchar. No sé si les estoy gritando. No sé si les gustos. 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 ¡Suscríbete! 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 miren chicos ya estamos aquí terminando, bueno ni tanto, todavía nos falta bastantes cosas, pero ya miren hicimos todo esto todo esto Ya lo habíamos ocupado Ya lo habíamos usado Entonces lo que es nuevo Viene siendo los que son los troncos más claritos Y miren Ya estamos otra vez construyendo La cerca de leña De aquel lado nos faltan más Pero creo que de aquel lado Vamos a poner los troncos más grandotes Entonces Eso es lo que estamos haciendo Y ya se nos oscureció Será bien bonito de nuevo Música Hola chicos buenos días Vine aquí al centro Porque tenía que hacer unas cosas Y miren Me compraron este Donitas Se los voy a enseñar Ok chicos En estos momentos Ya llegué al Aldi Vengo a hacer unas compras Para la casa Que ya se nos terminaron Varias cosas Entonces Vengo A comprar Aquí mandado No sé si Estaba pensando Ir a Walmart también Pero en Aldi Es más económico Y voy a poder comprar muchas cosas Y si No hay tanta gente Es lo bueno Aquí traigo también Traigo mis guantes Y también traigo Mi mascarilla Ok Nada más que me estaba comiendo El resto del Del pig in the blanket Porque me había comido la dona Y ahorita estoy comiéndome El pig in the blanket Pero ya es tarde Hace rato que les estaba hablando Era más temprano Ahorita son como Ya casi las dos Pero si Es todo Ahorita los veo ahí A ver si les puedo grabar Ok Bye Adiós Gracias por ver el video.